Hola que tal, bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX, primero que nada amigos espero que estén teniendo un día maravilloso el día de hoy, espero que sus colecciones sigan creciendo al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby, el día de hoy amigos les traigo un unboxing, es un unboxing que llega algo ya tarde, les hablo de Himiko Toga en el paquete con camisa este que era exclusivo de GameStop, hubo una falla con mi pedido, yo había pedido un size L en la camisa llegó M y me dijeron que no estaban seguros y podían regresarla y de todos modos se hizo el intento y si amigos, miren tarde pero aquí está size L, está muy padre la caja, me gusta que trae togas en todos lados así que acompáñenme, no se despeguen pues ahí lo tienen amigos, Himiko Toga con su cajita, la pieza número 1029 de Pop Animation ya saben, esta es la exclusiva de GameStop, viene con el sticker nuevo que a la mayoría de los coleccionistas no nos gusta esta es la Himiko Toga, es idéntica a la que viene con la máscara, solo que aquí pues viene sin la máscara ya saben que a Funko se le da por dar este tipo de sorpresitas aunque tenga una numeración más alta amigos, la caja no cambia no es diferente como la de Sun Eater que les traje el día de ayer Sun Eater es la pieza número 1005 y cambia, tiene más detalles de Funko, Himiko Toga no, como lo pueden ver por la parte de atrás amigos, pues ya saben el set All Might, viene en una mezcla de piezas antiguas no es el set más reciente y acá miren tengo yo la camisa déjense las muestro yo les soy honesto amigos, solo la agarré por la camisa si no me llegaba la camisa L pues ya ni modo, la cancelaba porque pues yo tengo esa toga con la máscara aquí está la camisa a mí me gustan mucho estas camisas amigos me sirven para el día a día normal tanto para hacer el contenido aquí para el canal me gusta mucho en cuanto a esta pieza pues voy a tratar a ver si sale algún valiente y busque cambiarla por la toga que tiene aquí como como chiviada así ya saben que en el anime aparecen estas como manchitas rojas en el rostro voy a ver si obtengo esa toga esa si me gusta ahora déjense las muestro amigos fuera de la caja y pues ahí la tienen amigos jimico toga fuera de su caja me gusta mucho lo que viene siendo el cabello me gusta mucho este estilo que trae jimico pueden ver ahí las dos bolitas en cuanto a detalle pues viene muy bien hecha amigos ahí pueden ver el uniforme trae los cuchillos trae el cableado de los cuchillos a estas como tanquecitos en la espalda viene muy bien detallada viene con una basecita esas transparentes para que se pueda detener de pie ya que como pueden ver ahí el pie izquierdo lo trae tipo como el chavo del 8 acá pataleando pero está muy padre la pieza amigos jimico toga es uno de los personajes que más me gusta de my hero academia me recuerda un poco a harley queen y aparte pues llama la atención bastante que es un personaje que tiene ternura pero es completamente maldad en sí yo sé que en méxico muchos de ustedes ya puede que tengan esta pieza porque ya salió hace alrededor de poco más de dos semanas pero como les digo a mí me llegó mal la orden tuvieron que volver a hacer otro pedido y esperar a ver si la bodega principal aún tenía piezas para enviarla y pues aquí está llegó el día de ayer por la tarde noche y aquí está antes de terminar amigos recuerdan que el día de ayer les comenté que les traería varios unboxings esta semana pues la pensé mejor amigos y me voy a esperar tengo ahí dos piezas de un anime viejo ya de muchos años que pude conseguir la semana pasada a muy buen precio y me voy a esperar ya que viene una fecha especial para el anime en diciembre a principios de diciembre yo creo que es ahí cuando les traeré el unboxing igual tengo otra pieza de Attack on Titan y no sé en esta la estoy pensando me gusta mucho la pieza quiero mostrárselas pero es una pieza vieja que ya muchos tienen en su colección y estoy a la espera de que lleguen otras así que no sé si hacer un unboxing de todos los personajes que me vayan a llegar de Attack on Titan juntos o les traiga solo esa pero igual esta semana debo de tener el Hitachi con los cuervos debí obtenerla el día de hoy pero el Box Launch de mi ciudad no la recibió tuvo un retraso así que puede ser hasta el fin de semana que la tenga pero también el fin de semana llega Nezuko a Box Launch así que pues ahí son otros dos unboxings que tengo que traer en cuanto el día de hoy yo creo que más tarde les traigo noticias porque no he tocado noticias no he tenido tiempo pero pues son noticias de Demon Slayer un personaje de Fairy Tail y no recuerdo que otras amigos pero pues hasta aquí el video amigos espero que el video les guste si es así les pido de favor que le den like al video y se suscriban a mi canal y así me ayuden a seguir creciendo en este pequeño proyecto igual amigos en la descripción dejaré mis redes sociales por si gustan pasarse a saludar tienen algún comentario o necesitan ayuda con algún Funko Pop estamos para servirles amigos nos vemos hasta la próxima